Ya llega la hamburguesa más deliciosa del mundo entero Con el sabor de siempre y la alegría de toda mi gente Y compartiendo siempre con los que quieren se va a quedar Con toda la familia y los amigos a disfrutar Se viene Fridosita, Fridosita, Fridosita Comiendo Fridosita de Fridos a disfrutar Fridosita, la verdadera hamburguesa y es de Fridosa Gracias por ver el video